Hola gente que tal, como estan? aqui estoy bienvenidos a un nuevo video miren fíjense que vengo de grabar allá con Cristian de El Salvador Explorer venimos del día de Tacachico uy se me arrepiaron los guantes y pues vení aquí por la zona de Talcoluya y pues pase viendo por aquí hay un río que la vez pasada lo grabé cuando era la época de invierno pero ahorita que ya estamos en verano pase y pues me gustó bastante ver como se mire ese río el cual se lo voy a mostrar miren ya voy a preguntar porque loco y un par de cipotes bañándose ahí entonces quiero ver como se llama este río y vieron que diferente se mira ahorita gente este río se mira bien bien limpito aunque ya esto es porque ya lo ya lo revolvieron hoy hoy estamos es hondo ahí y se tiran desde aquí en serio no te creo Colocho es algo hondo es algo hondo es algo hondo es algo hondo no se topa ahí es algo hondo me quisiera levantar, pero la verdad es que yo ahorita estoy gordito, no conozco bien cómo está el ambiente ahí, pero está el gordito, donde se estiran estos potes es un vídeo algo random gente, espero que ni me voy a quitar el casco no solamente quiero ver, como llama este río? no es el Teguicho no? es el que pasa ahí para arriba, es el otro Teguicho, ¿verdad que sí? sí, el de por ahí está la junta de esa río, ah se junta ahí? sí, ahí está arriba, ahí abajo está la otra, aquí no puedo panzolear no, aquí no puedo panzolear voy a meter la pique sí, es lo que pasa así como yo, si me ven todos los pies, creo que estoy muy bien aquí no, pero aquí no aquí está ahondado está más ahondado Uy, me dieron ganas de aventarme. Pero algo de miedo, ¿verdad? Algo de miedo, este nunca te va a dar miedo. ¿Verdad que sí? Porque las espajas me tiré de más alto. Pero es que al principio da miedo y quiero ver. Pues la gente, ¿qué dicen ustedes? ¿Me aviento o no me aviento? ¿Aquí todavía está el cual huya, primo? Vamos a ver si me aviento. Voy a decidir. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me aviento o no me aviento? No sé. Yo aquí soy de Coluya. Mi papá, Monry, no se lo puede. Monry. Se ha acabado el de la policía corporativa. ¿Está lo responsable? ¿Conroy? ¿Estoño? ¿Estoño? ¿Esto era mi papá? ¿Estoño? ¿No? Sí, Monry. ¿Y qué? ¿Que ya no estoy pidiendo jalar caña aquel? No, ahorita está llegando, pero no está llegando. Yo le pegué un buen tiempo con el loco jalando. No me callas conmigo. ¿Conmigo? ¿Conmigo? Allá lo llevaba yo seguido, mi genio. ¿No tienes miedo? ¿Late hoy, mi tío? ¿Esto no le piensan mucho la miedo? Sí. ¿A dónde aquí? Sí, más para acá me cayó. ¿Por dónde? Por ahí, vea. Por ahí, me gusta. Por ahí, me gusta. Pero no vaya a ver. Por ahí, cabal, vea. Porque esto algo se agacha. Ya el pasajero no encobre los pies. No lo logro. Vete a pinta, se estira. Pero es que ya hay más arena. Ajá, ya está. Y aquí hay pudrición. Vamos, vamos. 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 Sí. Y antes que de allí se tiraba uno. De aquí hay una rama que estaba ahí. Y aquí estaba una rama, para allá se tiraba. No, no, no. No, 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 no. Pero él está al revés, parado acá. No. Y es para atrás, Dario. ¿De atrás? Para atrás, de vuelta de abajo. No, no, no. Sí, sí. Es que se tiraba aquí. De allí, es de allí, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Este es el más al lado de acá. Tiraste. Sí, digamos. Es que ya vas a ver dónde me tiro. Ahí va a subir a esta posición. No, no, no. ¿Me voy a tirar? ¡Tirate mucho! ¡Dale! ¿Vos lo tienes así? ¡Esperaste! ¡No, mamá! ¡Voy, pe! ¡Lata paja! ¡Déle! ¡Ahí nos arzamos! ¡Vá, dale! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Fuera! 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 ¡Voy, el gato! ¡Dale! Se estira y no asiste ¡Voy, el gato! ¡Voy, el gato! ¡Voy, el gato! ¡Voy, el gato! ¡Uy! ¡Qué valor, va! ¡Qué valor! ¡Voy, el gato! ¡A ver! ¡Dale! ¡Voy, el gato! ¡Voy, la gente! ¡Miren! Solo que no sé cómo se llama este río ¿Cómo se llama este río macizo? A ver cómo se llama Pero esto es en la zona de Tacoluy, gente Me aventé por ustedes Ya que estoy poniendo el miedo a aventarme Miren, unos Un par de metros, ve Y pues pasé, dije yo Aprovechando que andamos grabando, chis Voy a grabar, así que espero que les haya gustado este video Si me quedo ya hablando es porque De hecho ya le he conectado una batería extra externa Porque ya no ando mucha carga, 3% No sé si ahorita, si está cargando, creo Espero que les haya gustado este video, gente Un pequeño video Al lado del camino Y miren, ahorita ya me voy Ya me voy a ir, ya me voy a ir refrescado Está bien rica el agua Así que pues Ay, me metió tres pinas Pero si tope Pero no fuerte, pero si tope Pero está bonito Está bonito este río, no sé cómo llama este río A ver, río El puente Ahí está el palo de mango Está bien bonito, gente Ya, nos vamos ¿Cómo va a tirar? ¿Cómo te va a tirar aquí? Espérate, huyo No, dejas que era en el paderón ¿Cómo? De espalda Ah, de espalda, eh Uuuu Uhhh Grabete Steve, te tienes el papi Te tienes el papi Te tira Te vas a tirar ¿Qué hay que hablar? Esa es la empatía Eso es tener valor, miren Uhhh, no lo logré grabar Jejej, qué valor, huah Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja como deja caer aquel bo, vi que no lo dejó caer así voy a estirarte así no, no, así no da miedo, que da miedo dale po, de aquí, de pique ojalá que sí, porque no te va a fregar uff, cayó bien, que valor ¿sabes como llama este río? bueno, miren gente, aquí entonces, hoy siguiente nos vamos a ir espérense, me voy a poner los zapatillos, voy a agarrar el bolsón yo para la casa y venía almorzado, pero quería grabar todo esto bien bonito, estos vaciles aquí a la orilla del río espérense, me voy a cambiar, bueno, los zapatos ya si así iba, está la camisa llevada porque está haciendo mucho sol los bajos un saludo un saludo un saludo un saludo